El ciclo escolar 2011-2012 inició hoy en el noveno municipio, como en todo el estado, y por primera vez en los últimos años, aparentemente con el total de docentes necesarios para una matrícula de alrededor de 8.500 alumnos de nivel básico. No, no, de hecho ahorita en el sector primario que yo represento, ahí se han cubierto todas las necesidades de maestros, entonces me acaban de decir ahorita que vienen unos de camino ya, que anoche recibieron sus despachos para cubrir la demanda. Hay quejas de algunos padres de familia de nueva cuenta por las cuotas. Es que los padres de familia quizás manejan esto como cuota de inscripción, y se debe aclarar, son cuotas voluntarias que se establecen en reuniones de padres de familia con los padres de familia precisamente, y se hacen los compromisos. ¿Condicionan la inscripción? Nadie debe condicionar la inscripción. Pero las quejas no estuvieron ausentes en el primer día de clases, y como antes se había adelantado, son las llamadas cuotas voluntarias impuestas por sociedades de padres de familia, pero que cuentan con el respaldo de autoridades escolares, las que presionan a alumnos y padres, y hacen mella en la economía, dificultando la educación en los alumnos. 350 pesos por cada cuota de, por niño de escuela, más útiles, el uniforme, el uniforme de 160, bueno aquí no sé a cómo lo vayan a dar, pero yo acabo de comprar uno de 150, 160, perdón, la falda nomás, la blusa no sé cuánto, 130 me había dicho la niña, pero no sé en realidad cuánto va a salir, porque mínimo deben de tener dos o tres uniformes. ¿Y además las cuotas que son obligatorias les dijeron? Pues sí, es obligatorio. En total de ir a la escuela, que vayan a la escuela, pues tienen que pagarse. No solo los padres de familia tienen motivos de quejas al inicio del ciclo escolar, también algunos alumnos, que pese a que su inscripción se realizó con tiempo, hoy se encontraron con la sorpresa, que su lugar en el turno matutino, de la telesecundaria Erick Paolo Martínez, había sido dado a otro, quizá por desorganización, quizá para algún recomendado. Me inscribieron en febrero, entré y me dieron el cupo de turno matutino, y ahora vengo y me dicen que no estoy en la lista. El crecimiento de la plantilla escolar que más aumento observó fue en el nivel primaria, donde poco más del 7% de alumnos con respecto al ciclo anterior concurren a los planteles, y es posible que incluso siga aumentando, pues aún durante los primeros días, varios padres de familia buscarán lugar para sus hijos.